La realidad es que empezamos 9 y media, tal cual como se había convocado en el plenario de ayer. 9.30 empezamos, estábamos sentados, de hecho los concejales de la oposición habían llevado sus vasos, estaban los secretarios de bloque. Se dilató un poco el inicio, 9.40, la presidenta vuelve a llamar, nos sentamos en el recinto, empezó la sesión, empezó con la escuela especial que hizo el planteo del edificio tan añorado. Escuchamos la posición de la escuela, nos comprometimos a acompañar el pedido, a profundizarlo. Ya el intendente había dicho su compromiso con que era prioritario para el municipio de Villalangostura. Ellos comentaron que habían entregado un petitorio al gobernador. Es decir, se extendieron unos 15 minutos en la exposición. Entiendo que calculo 9.50, 9.55. Inicia la sesión formalmente. Los concejales del PRO y del Frente para la Victoria no se presentan. Por lo cual, habiendo quórum, se inició la sesión. Se trata el orden del día. De hecho, había proyectos que también eran del bloque del Frente para la Victoria y proyectos del PRO. Pero no hubo acompañamiento en eso. Fue extraño. La realidad es que los motivos los desconocemos. Calculo que los harán públicos y tendremos conocimiento de eso en el corto plazo. La carta orgánica del reglamento exige que la mitad más uno da quórum. Había cuatro concejales, los cuatro del bloque del MPL. Por lo cual, el quórum para iniciar la sesión no existía. Entonces, después, lo que había que tratar eran los asuntos centrados y el orden del día. Y eso fue lo que hicimos. Se cumplimentó lo que hay que hacer con lo que estamos elegidos. ¿Cuáles fueron las medidas que se trataron en la sesión de hoy? Se trataron la aprobación de declaración de obra pública del grupo sanitario de la planta de acampamento. En la cobertura del techo. Hubo un planteo de la Comisión de Patrimonio Histórico para que esos expedientes pasen para que tome vista la comisión. Se lo mostró razonable y que estaba en la norma. Así que, para mayor tranquilidad de eso, se puso en el articulado. Por lo cual, previo al tratamiento de la obra ejecutiva, tienen que hacerle vista a la Comisión de Patrimonio Histórico. Se trató el acuerdo que hay con Gendarmería y Aduanas para hacer el grupo electrógeno y un comodato para ellos. Se declaró de interés municipal un programa televisivo. Creo que eso fue todo lo del orden del día. Hubo una resolución de rechazo de un pedido de aumento de los taxis y una modificación a la ordenanza 1414. La ordenanza 1414 es la que se ha trabajado largamente en el complade. Sí, pero en este caso no fue la reforma que están trabajando en el complade. Todavía esas no se elevaron al legislativo. Calculamos que en el transcurso de este mes se van a elevar y ahí le haremos tratamiento y veremos si se pueden aprobar o no. ¿Se ha tratado en el día de hoy el tema de los cuatro intendentes colgados aquí en el recinto? Sí, entró un proyecto del Frente para la Victoria que el mismo pasó a plenario para que se discuta en plenario y se resuelva en plenario. La realidad es que yo tengo una posición muy particular que de última la debatiremos. Por eso es que como es un tema de trascendencia para el Frente para la Victoria, la idea es que se analice en plenario. Yo doy la historia, es parte de la vida de cada pueblo, de cada sujeto y creo que no hay que borrarla ni esconderla, sino que recordarla, verla y algunas para no repetir y otras para arrepentir. Municipalidad de Villa La Angostura